Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 6 Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí el lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, Tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió al rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, Los mataré, padre mío. Él les respondió, No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y Eliseo volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, Salva, rey señor mío. Y el rey dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta, e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 7 Dijo entonces Eliseo, Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, Mañana a estas horas valdrá el cea de flor de harina un ciclo, y dos ceas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo cuando el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dicen la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos, y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo, Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron, y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche, y dijo a sus siervos, Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas, y se han escondido en el campo diciendo, Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos, y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, Id y ved. Y ellos fueron, y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros, y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un ceas de flor de harina por un ciclo, y dos ceas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropeló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, Dos ceas de cebada por un ciclo, y el ceas de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de helio. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada, y murió. Segundo libro de los reyes, capítulo 8 Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, Levántate, vete tú, y toda tu casa a vivir donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó, e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos siete años. Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, He aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, Rey señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, Elia se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco. Y Ben-Adad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo, El varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael, Toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿Sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, cuarenta camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él, y dijo, Tu hijo Ben-Adad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿Sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, Ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael, ¿Por qué llora, mi Señor? Y él respondió, Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo, Pues, ¿Qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue, y vino a su señor, el cual le dijo, ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, Me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente, tomó un paño y lo metió en agua, y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió. Y reinó Asael en su lugar. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De treinta y dos años, era cuando comenzó a reinar, y ocho años, reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él, se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair, y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram, y todo lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y reinó el lugar suyo, Ocosías, su hijo. En el año doce de Joram, hijo de Acaba, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De veintidós años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galahad, contra Asael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot. Cuando peleó contra Asael, rey de Siria. Y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Segundo libro de los reyes, capítulo nueve. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galahad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven el profeta a Ramot de Galahad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Él irás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de Baasa hijo de Aís. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehová a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, declaranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así conspiró Jehú hijo de Josafat hijo de Nimsi contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramón de Galad con todo Israel por causa de Asael rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Asael rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías rey de Judá que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta Helios y no vuelve. Entonces envió otro jinete el cual llegando a Helios dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a Helios y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú hijo de Nimsi porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unse el carro y cuando estaba uncido su carro salieron Joram rey de Israel y Ocosías rey de Judá cada uno en su carro y salieron a encontrar a Jehú al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú dijo, ¿hay paz Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición Ocosías. Pero Jehú encezó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Biscar su capitán, tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos dijo Jehová y te daré la paga en esta heredad dijo Jehová tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto Ocosías rey de Judá huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo herid también a este en el carro y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam y Ocosías huyó a Mejido pero murió allí y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram hijo de Acab comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana y cuando entraba Jehú por la puerta ella dijo ¿sucedió bien a Simri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo echadla abajo y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropeló entró luego y después que comió y bebió dijo id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla pues es hija de rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel de manera que nadie pueda decir esta es Jezabel Segundo Libro de los Reyes Capítulo 10 Tenía a Acab en Samaria setenta hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria los príncipes de Jezreel a los ancianos y a los ayos de Acab diciendo inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros los que tenéis a los hijos de vuestro Señor y a los que tienen carros y gente de Acaballo la ciudad fortificada y las armas escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro Señor pero el Dios tuvieron gran temor y dijeron he aquí dos reyes no pudieron resistirle ¿cómo le resistiremos nosotros? y el mayordomo el gobernador de la ciudad los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes no elegiremos por rey a ninguno haz lo que bien te parezca él entonces les escribió la segunda vez diciendo si sois míos y queréis obedecerme tomad a las cabezas de los hijos de varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jehreel y los hijos del rey setenta varones estaban con los principales de la ciudad que los criaban cuando las cartas llegaron a Helios tomaron a los hijos del rey y degollaron a los setenta varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jehreel y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo han traído las cabezas de los hijos del rey y él le dijo ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana venid a la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo vosotros sois justos he aquí yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acaba nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acaba en Jezreel a todos sus príncipes a todos sus familiares y a sus sacerdotes hasta que no quedó ninguno luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló allí a los hermanos de Ocosías rey de Judá y les dijo ¿quiénes sois vosotros? y ellos dijeron somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina entonces él dijo prended los vivos y después que los tomaron vivos los desgollaron junto al pozo de la casa de esquileo cuarenta y dos varones sin dejar ninguno de ellos yéndose luego de allí se encontró con Jonadab hijo de Recap y después que lo hubo saludado le dijo ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? y Jonadab dijo lo es pues que lo es dame la mano y él le dio la mano luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo ven conmigo y verás mi celo por Jehová lo pusieron pues en su carro y luego que Jehú hubo llegado a Samaria mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo Acab sirvió poco a Baal más Jehú lo servirá mucho llamadme pues luego a todos los profetas de Baal a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes que no falte uno porque tengo un gran sacrificio para Baal cualquiera que faltare no vivirá esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal y dijo Jehú santificad un día solemne a Baal y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal de tal manera que no hubo ninguno que no viniese y entraron en el templo de Baal y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras saca vestiduras para todos los siervos de Baal y él le sacó vestiduras y entró Jehú con Jonadab hijo de Recav en el templo de Baal y dijo a los siervos de Baal mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová sino sólo los siervos de Baal y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos Jehú puso fuera a ochenta hombres y les dijo cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos su vida será por la del otro y después que acabaron ellos de hacer el holocausto Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes entrad y matadlos que no escape ninguno y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy así exterminó Jehú a Baal de Israel con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Bet-el y en Dam y Jehová dijo a Jehú por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón ni se apartó de los pecados de Jeroboam el que había hecho pecar a Israel en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Zahel por todas las fronteras desde el Jordán hasta el nacimiento del sol toda la tierra de Galahad de Gad de Rubén y de Manasés desde Aroer que está junto al arroyo de Arnón hasta Galahad y Bazán los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás su hijo el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de veintiocho años Salmo número cuarenta y seis Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza Cela del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de Elia no será conmovida Dios la ayudará a aclarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio Él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Cela venid ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Cela Salmo número cuarenta y siete Pueblos Subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta Cantad a Dios Cantad Cantad a nuestro Rey Cantad Porque Dios Dios es el Rey de toda la tierra Cantad con inteligencia Reinó Dios sobre las naciones Se sentó Dios sobre su santo trono Los príncipes de los pueblos se reunieron Como pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los escudos de la tierra Él es muy exaltado Salmo número cuarenta y ocho Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo Hermosa provincia el gozo de toda la tierra Es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran Rey En sus palacios Dios es conocido por refugio Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron Pasaron todos Y viéndola a ellos así Se maravillaron Se turbaron Se apresuraron a huir Les tomó allí temblor Dolor como de mujer que da a luz Con viento solano Quiebras tú las naves de Tarsis Como lo oímos Así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios La afirmará Dios para siempre Sela Nos acordamos de tu misericordia oh Dios en medio de tu templo Conforme a tu nombre oh Dios así es tu loor hasta los fines de la tierra De justicia está llena tu diestra Se alegrará el monte de Sion Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios Andad alrededor de Sion y rodeadla Contad sus torres Considerad atentamente su antemuro Mirad sus palacios Para que lo contéis a la generación venidera Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más al día de la muerte Salmo número cuarenta y nueve Oíd esto pueblos todos Escuchad habitantes todos del mundo Así los plebeyos como los nobles El rico y el pobre juntamente Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón e inteligencia Inclinaré al proverbio mi oído Declararé con el arpa mi enigma ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción Pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras Mas el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen Este su camino es locura Con todo sus descendientes se complacen en el dicho de Helios Sela Como a rebaños que son conducidos al Seol la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorarán de Helios por la mañana Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo Sela No temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz El hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen Salmo número 50 El Dios de Dioses Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone De Sion perfección de hermosura Dios ha resplandecido Vendrá nuestro Dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez Sela Oye pueblo mío y hablaré Escucha Israel y testificaré contra ti Yo soy Dios el Dios tuyo No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo E invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás Pero al malo dijo Dios ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras Si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano Contra el hijo de tu madre ponías infamia Estas cosas hiciste y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios No sea que os despedace y no haya quien os libre El que sacrifica alabanza me honrará Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios Proverbios Capítulo 10 Los Proverbios de Salomón El hijo sabio alegra al padre Pero el hijo necio es tristeza de su madre Los tesoros de maldad no serán provecho Mas la justicia libra de muerte Jehová no dejará padecer hambre al justo Mas la iniquidad lanzará a los impíos La mano negligente empobrece Mas la mano de los diligentes enriquece El que recoge en el verano es hombre entendido El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza Hay bendiciones sobre la cabeza del justo Pero violencia cubrirá la boca de los impíos La memoria del justo será bendita Mas el nombre de los impíos se pudrirá El sabio de corazón recibirá los mandamientos Mas el necio de labios caerá El que camina en integridad anda confiado Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado Manantial de vida es la boca del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos El odio despierta rencilias pero el amor cubrirá todas las faltas En los labios del prudente se halla sabiduría Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura Los sabios guardan la sabiduría Mas la boca del necio es calamidad cercana Las riquezas del rico son su ciudad fortificada Y el desmayo de los pobres es su pobreza La obra del justo es para vida Mas el fruto del impío es para pecado Camino a la vida es guardar la instrucción Pero quien desecha la reprensión yerra El que encubre el odio es de labios mentirosos Y el que propaga calumnia es necio En las muchas palabras no falta pecado Mas el que refrena sus labios es prudente Plata escogida es la lengua del justo Mas el corazón de los impíos es como nada Los labios del justo apacientan a muchos Mas los necios mueren por falta de entendimiento La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella El hacer maldad es como una diversión al insensato Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento Lo que el impío teme eso le vendrá Pero a los justos les será dado lo que desean Como pasa el torbellino así el malo no permanece Mas el justo permanece para siempre Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos así es el perezoso a los que lo envían El temor de Jehová aumentará los días Mas los años de los impíos serán acortados La esperanza de los justos es alegría Mas la esperanza de los impíos perecerá El camino de Jehová es fortaleza al perfecto Pero es destrucción a los que hacen maldad El justo no será removido jamás Pero los impíos no habitarán la tierra La boca del justo producirá sabiduría Mas la lengua perversa será cortada Los labios del justo saben hablar lo que agrada Mas la boca de los impíos habla perversidades de la tierra y y y y y y y y